Personas adictas a las emociones fuertes, buscadores de sensaciones extremas, yonkis del peligro. Las experiencias liberadoras de adrenalina han estado siempre muy ligadas a este tipo de turismo y sobre todo de actividades. Para hablar de esto hemos invitado hoy a Horacio Llorens, que es piloto profesional de parapente, diez veces campeón del mundo en acrobacia, y también a Lara Ferreiro, que como saben ustedes es nuestra psicóloga de referencia. Muchísimas gracias a los dos por estar en Cuatro al Día. Esto se hace, quiero decir, hay muchas experiencias de gente que lo puede hacer, claro, evidentemente estamos hablando dos que igual no lo podemos hacer, pero ¿por qué se hace? ¿Por qué está de moda? ¿Qué busca la gente? Claro, os voy a contar el perfil del turista suicida, que son personas inconscientes, que minimizan mucho el riesgo, incluso en este caso, por ejemplo, el pakistani que puso en riesgo la vida de su hijo estaba obsesionado con el Titanic y se comparaba con James Cameron, que lo hizo hasta 33 veces. Luego son adictos a la adrenalina y al riesgo, que lo podemos ver ahí, que buscan esas emociones fuertes para poder sentir. Es muy curioso porque en el siglo XIX Pontius, que es un psicólogo de referencia, hizo un revelador hallazgo, que las personas que hacen este tipo de hallazgos o se exponen tanto al riesgo, podría tener una explicación en el cerebro que tiene una intoxicación de adrenalina, la hormona del riesgo, mientras que la gente normal, que no nos gusta tanto el riesgo, no generamos tanta adrenalina. Y eso segrega mucho placer en lugar de miedo, porque a mí, por ejemplo, pensar en el parapente o pensar en paracaídas, pues probablemente me aterraría la idea. Luego también, cuando quieren sentir el poder, el dinero, que lo pueden comprar todo, que al final ese lujo, esa excentricidad. Y luego uno de los pasajeros que está viendo una entrevista decía que quería ser recordado. Fijaos muchas veces, ese narcisismo, de alguna forma, que pones en riesgo incluso a tu propia vida. Yo siempre digo que si quieren emociones fuertes, que se vayan a un comedor social y que vean eso, lo que es la realidad, y que inviertan el dinero en algo mucho más productivo, que no exponerse al final a su vida, que al final les ha llevado a incluso la propia muerte, que lo que hace es que engorda todavía el fantasma que gira en torno al Titanic. Desafortunadamente. Gracias, Lara. Gracias también, Horacio, por contarnos vuestro relato. Muchísimas gracias a los dos.